Yo Eso es fuego Eso es fuego Eso es fuego Eso es fuego Fell up in the bands and I hop up with the Drake Y no sabes que yo tengo, pero tengo como siento I just hit a lick on the doula, got a layla Yo no quiero nada, lo que quiero es dinero Tengo más tablas de la banca, yo no miento No, IMC, ya tú sabes, no me juego Yo lo siento, tengo pienso Money on my mind, all I think about is peso Count it up fast, cause it's not my timetable Keep it stable, tell them take notes Fell up in the dark top coupe, eso es fuego Top it to your head like Oslo Wiggle Eso es fuego 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 Turn it up fast, cause I know my mathematics I'm in love with the cash, whether I'm a cash addict Out up on the wrist, that won't be the last paddock If I see your head, take a slip and I'm a blast addict I'm a blast addict If you want smoke, give them smoke, no Newport Make another head if the money getting too short Pop in the coupe, no roof, it's a two door Slow up like the World Trade Center, no New York If you talk regular, call the cops for a burglary Kind of change, I'm in with the Louis and the Burberry Demons on my head, tell me shoot, they be urging me Put it with the holotip, bang, he need surgery seiner mãe Surgery Eso es fuego Eso es fuego Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue A Gracias por ver el video.